Queremos seguir en esta línea. Lo bueno es que hicimos una muy buena semana. Hemos podido también trabajar un poco, además, después del partido de martes. Entonces, estamos bien. Si firman todos, encantado de la vida, porque tengo los mejores. Y yo creo que, no solo yo, yo creo que todos en general, y la afición, y toda la gente alrededor de este club, yo creo que están muy contentos con la renovación que se hace. Yo hablo con el jugador porque yo le quiero mucho. Además, sé que nos... No que lo digo yo, es que nos aporta mucho. Es un jugador importante y él va a tener minutos. Y yo lo que le digo a Álvaro es que esto es muy largo. Primero es que se tiene que recuperar. Pero lo han convocado con 24 jugadores. Y veremos si antes el jugador puede ir con la selección porque ha vuelto con nosotros y está bien. Bueno, veremos, lo hablamos. Pero, de momento, es complicado porque todavía se ha quedado dentro y ni ha hecho carrera, ¿sabes? Solo carrera. Entonces, es un poco complicado. La posición de Pepe es igual. Es cuestión de, a lo mejor, de tiempo, porque es un jugador. Sabemos que es importante que el club valora, de todas formas, ha valorado el trabajo de Pepe, porque es, no sé si son 10 años, me puedo equivocar, 10 o más que está aquí. Y, bueno, lo que ha hecho con este club, con esta camiseta. Es el día a día que me motiva y contento, contento de lo que tú estás diciendo. Significa que el trabajo está bien hecho de la parte de todos, no solo de una en particular. De los jugadores es lo primero, pero de todas las personas que están alrededor de este equipo. Tú puedes hacer 4, 5, 6, 7 meses bien y luego te puedes complicar las cosas. Entonces, nosotros es el día a día. Día a día. Vamos. Es muy profesional. Es muy profesional. Viene siempre, está siempre alegre, bromea con los demás. Bueno, a mí me encanta. Me encanta como jugador y como persona. No estoy preocupado porque siempre él dice que, bueno, que él con un día de descanso puede jugar el día otro día. Entonces, estoy tranquilo. Lo más importante es eso, ¿sabes? En un club que está bien organizado y lo es. Entonces, tenemos la suerte de tener a los tres fenómenos y a los demás que son también fenomenal. Y yo tengo que tomar decisiones y ya está. Yo sé la importancia de cada uno de los jugadores. Lo que puede aportar, lo que pueden dar al equipo. Lo que pueden dar al equipo.